todo lo vamos a ganar como dije yo que lo que la pampara prendía y ahora una vez tocó un escándalo con un millón de puntos eso es lo que te digo lo que soy que él me tocó ahorita tenía un millón 500 mil puntos 1 millón 500 mil fucking punto no hay que ojo porque de so much fucking points si tú juegas bien te dan más puntos yo que diablo cuántos puntos tienes que ganar para tener fucking mil 500 puntos porque un millón en 500 millones mira yo tengo con esto yo no sé yo no sé yo no sé aquí yo tengo 250 mil yo casi tengo un millón con todos los accounts yo no tengo esto sola mira con cindra yo tengo 250 y pico tengo 200 y pico con Morgana con este tengo 300 con el con el con quien tengo mayo creo y tú lo has jugado mucho yo lo que digo es que esa gente no paran de jugar es loco para tú tener un millón sí lo que no tienen vida maní porque coño coño lo que no trabajan no comen no se bañan no salen para ningún lado a menos que los juegos que los terminen cada 15 o 20 minutos no sabes no no eres lugar para ti tengo magia mil 500 mil con p conveniently son muchos me считo hola oh my oh my what bro i need to get the silver they can't be pairing this up with these people man actually i think this account is about israel is este juego va a ser interesante probablemente va a hacer un auto cue auto y correr la mierda o sea tu no entiendes yo recuerdo eso yo estaba jugando el reggae estaba jugando rachsal yo estaba jugando a los juegos yo estaba jugando a los juegos yo estaba matando a los juegos en el sublim 1x2 1x9 El bait para allá fue que el tío está tosiendo Le di 3 jalon y empezó a toser like what the fuck Naughty Snowball, Naughty Goven, bro No da luces a fucking challenger ¿Puedo llenar el escáner? Whatever man ¿Qué pasó este tipo? El Azil, compadre Cuando yo juego Azil en contra de Eko, el diablo me lleva, mani Y mire, los juegos en contra mi y yo no me puedo ni acercar, like what the fuck Ok Ok, estoy en level 2, entonces Cuando activo en el pello, me aviso Ya está bastante bajo Ok Ya está llenando la vida Ya está llenando la vida Ya está llenando la vida Oh, ya empezó una Lonsor Wtf ¿Qué es 3 pociones? Ya se la trago todita Mierda, loco Level 2, she already chucked all those Ok, I'm coming in Ven a ven a ven a ven Ok, she missed that shit We go Ahí tiene Kana Ahí me el Kana, voy para allá Voy para allá Oh, nice try Oh, wow Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Ok, 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 ok I still got flash I see this coming I think this is not worth then That needs to fast He cayó su vaina, ya El es más fast que el diablo Take that vaina, tío Así tiene que estar por aquí en contra Alright Oh no, he's mid lane And I'mma try and I think he's doing the walls Let me see Ok, the walls are not there I'm gonna go straight bot You got something on this guy? I don't think so I'm not gonna waste time You sure? I got my dolly And my flash Hold on, let me see what this guy's doing Cause I don't want him to get this We already have pressure on him He's right here No reason he should be able to get this No, you got no help, you got no help You have to leave, you have to leave You got no help Ok, ok, ok It's fine Yeah, Anthony can't help you now, but No Cause ball lane was nobody I saw you running ball lane and shit I hope I'm here, I'm here, I'm here, I'm here No, no, it's cool, it's cool, that's it I got it Oh, are you serious? You're not gonna fucking What is it? He's back to the wall and he's having a little bit You got it Yeah We're gonna do nothing It's all I think there's a one in that bush That's fine You got gold? Just spend the logo Too clear Uh, not yet Actually, I need like 200 more gold And then I'll be fine Damn, Lucian is straight already? Bueno Lucian is no item Wow Lucian is challenger in disguise Oh, I'm coming, I'm coming, I'm coming Oh my god, it's so long Oh shit Mate You able to catch up to him? I'm running You got an out? He's dead He's dead He's dead I think he's dead Diablo, but he lived there He was crazy with a like I don't know how Diablo lived there But no We got the mechanics though That's good This, this We got boots here too? Oh no, I don't have boots on this You got a fire drake first? This guy's mid He just came back Uh, I think he's gonna do his blue side I'm gonna go to where he'll do it But I think he'll do it on the blue side If he does that If he does that Give him the tip I'm gonna go to the blue side I'm gonna go to the blue side I'm gonna go to the blue side No, I'm gonna go to the blue side I don't wanna Hold on, I'm gonna fight Oh, I'm coming up I'm coming up Oh, what? Damn, dude I was on out of flash But she was 6? No, she just turned 6 right now, dude Oh my God, bro She literally just turned 6 I didn't think She had a 9 too Yeah I didn't even know Wow Okay Whatever, man You do you You do you Con light 9, brother You know where he went the evil Scardiner I went out of water with my passive and run Alright I might She has No, she has ignite I wonder I just flash out of that shit And don't make it I want to check that dragon, bro Ok, ok, ya, she turned six literally the second she killed you, she didn't have that Yeah, oh my god, damn, she was at this level, he leveled up that shit? No, she ulted it, I saw her ult I won it She turned six and she ulted, you know where Yeah, I don't know, at least me agarraron I thought about going top for the gank, but you're right, the dragon's up, center's at least mid lane Ten cuidado, Anthony, yo digo no vaya para allá Yeah Yeah Oh, did we get that? Oh man, she's dead, I think Yeah That's nice flash I'm going to go down, do you have it there? Oh, it's a ticket Yeah, it's an hour Nice, oh my god Oh my god, do you even need to come? Oh Oh, look, I might die I didn't see Anthony going in bro, I just saw Empuja eso, loco Yo le hice eso, yo lo medí donde era que el iba Y ven, corre para acá, ven, 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 ven That's fine, he can get play No, no, así viene de una vez de la bola Okay Okay Folсы Come on, boy Ay, perdón it's true No, this he takes me This one is one of the ones doing bigger We're going to kill the other When I'm feeding the other We're going to die we're gonna die with your dragon, boy Oh, tengo que salir la mierda, oh, joder, bro, dije, no, bueno, volvamos, eso es por eso Tengo que salir, si puedes volver porque prepararme a la tp para el dragón, no quiero perderlo Que ven, creo que no estoy haciendo solo Sí, yo también, no, 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 no , ni tan metadlo, oh, cálpate , no está haciendo eso, ok Bueno, eso está bien, lo que es, está немножко en la ciasse , tenemos que ir a nivel 6 si espere un minuto loco, just buy time for my ulti bro no empezaste, solo mira el cooldown en mi auto es como 45 segundos 40 segundos o si, bota haves, que tengo el bosón, que no hay me metí ya porque ya ven para que no coja oh honestly if you would have went in we would have had that bro yeah it's fine it's fine be a mini o loco oh this guy's here this guy's here watch out watch out i'm good i'm good i'm good yeah i should have overrated boom in the mouth no that shit doesn't hit me man like what the fuck i'm going to go to the top oh lucian the deal diablo dale i'm gonna just try and get rift oh that's perfect don't worry about me don't worry about me no okay put that plant right there oh oh yeah see bro i gotta do this like i'm not just gonna leave this side after i did this but what we could do is play on mid si lo sacamos de ahí otra vez si lo sacamos de ahí otra vez y tiramos red no podemos ir una vez para allá oh wait 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 en bolián loco estaba así he there no solo con yo loco a que yo no me fucking aplico si impresión era el tigre está aquí mismo i i don't even understand like i think that's just so fucking much and they have priority bro when you see like that that right there tilted the fuck out of me loco venga empuje también el de este se puede ya para que te lleve algo ahí antes de que se acaben los plays tú sabes que ven vamos a llevárnoslo dos vamos a matar este tigre oh what the fuck i hit the minion by mistake oh my god oh wow bro fuck that up man what was that it was not worse than what you did so let's be clear what you mean i didn't mean you just walked back and you died you took a tower shot and you died point and clicked the wrong target i missed the skill shot let's be clear that's what happened you got it both skill shot or just fucking well e e e on a skill shot to me no you do not have a skill shot you have a pointing click with the e thank you very much you have to mine is a skill shot which is not a skill shot bro stop talking shit man focus on the game fuck this guy up look he's low he stayed there you got it Deutschland he's low he got it alright here right here right here Y ya se devolvieron porque este tir le hizo pin que yo no estoy ahí ya Wow, el estaba solo Ella estaba agitica, desde que ella tiré el ulti loco yo strong Ella está esperando eh Tengo 2 Tengo 2 Tengo 3 na primera No me digas que yo tengo tu fred bro Lo que haces? Yo tengo tu fred bro Oh, no, por supuesto, man, por supuesto I was actually really nervous about that if I didn't get that sec both those ease well hit them both Actually I'll play the fuck out of that scan. I was holding my w all the fucking time bro I noticed that too Good job Anthony I'm not even need to go zone use here, but I kind of don't want to I don't know Yo how crazy it is that we had the same fucking bind I don't mean okay to take it up, but yeah, Steven you ready? Yeah, hey, I'm going I'm going oh Clap that bitch Yeet Yeet Oh my god Lucien just yeeted on his ass Oh Leona Oh shit Wow she stole me I couldn't fucking oh what the fuck There's a plot there, there's a plot there I don't want to die I don't want to die here Well You won't die, Steven Who's alive? No No, nobody just this nigga Nice Dragon is up in 6, so Let the man out of dragon This is the one that is the more hard, the second one that is the more hard Fucking Cloud What's this like? She was though Oh, this is my turn Bull recording He was like this, dude Diablo loco, me lo llevó Oh my god, me lo llevó Diablo loco mira Dic, nada más por los tanques que... Tiene Sheen I woulda had that zone, that hourglass that I woulda gotten out Diablo, si yo hubiera usado mi ulti para allá abajo, yo hubiera ganado Si yo hubiera ganado 1v1 ¿Tienes un W? Oh shit, nunca usé mi W Wow Me pasé a ellos ahí Cause I thought, I was thinking about her ulti and her ulti finish So I was like, okay Whatever man Damn bro, he actually... I don't wanna beat up anymore, the problem is like, this nigga is Dublin bro No quieres salir de aquí Oh cuidado, ahí tienen que meter a Kalista, loco No, no metese con ella Mira, ya se jodian Oh, they missed a stun on... Oh, he tried... ECC here Okay You see? Si él tiene a Nara, lo usa ahí abajo, ¿Ester o Senna? Imagine that shit bro Oh, yo le tiré uno aquí a Milen, si tú estás free, voy a coger para el blu de este Está todo fuego I'll be there a Finena Supuestamente ya no tiene nada, ya lo usó todo No hay nadie aquí Oh loco, tienes que ir a defender Milen Ah, él está a ese lado de allá abajo Él viene para acá ahora, el lado de eso Yo tengo ulti para Milen, yo voy para allá para Milen Haga ulti Tiro, tiro, tiro Nooo I'm coming, I'm coming, I'm coming Oh shit I'm coming, good job No, I'm out, I'm out, I'm out I don't think she ult, I don't think she ult I don't think she ult So she has it I think No, yo vi que salieron pil de vainas loco de arriba Yeah, yo también, pero no I don't know man I just know she didn't do damage, that was the important part And I got rift Oh, no tentaculo? Si lo pegaste, le digo Only got one barrel Hmm What, you think mid turret is the one we go for now? Mmm I think they want to get Bamboling Hey, yo ya, él usó su ultimate Tigre Tello I'll tip him mid Si tú quieres quedarte por ahí, ten cuidado Anthony Hey, su ultimate no puede, no puede joder conmigo, yo lo llevo a 2 niveles Oh shit, yo voy para allá Oh man, they're gonna die He's dead, I'm leaving I'm leaving They sold Let's go, let's go Distribute Dale Uuuuuh Casi me lo llevo loco Oh my god Ya, que fucking play Ok, ten cuidado que el polen no lo veo Que maldita play lago ahí, casi lo mato loco Ahhhh Anthony, tú tienes... Diablo Yo creo que es el ultimate Darling Steven, creo que es el torre Steven Anda al diablo El taquil Casi me lo llevo De verdad que su usado No me lo llevo Ya, ese Kalista tiene pila de kills Es que Lucian cree que puede, like, matar a Lyona Tú no puedes matar Lyona y Kalista Y mucho menos con Senna Tengo FLASH W Tengo FLASH W ¿Por qué esta mierda? Creo que están corriendo por aquí Tiven, lleváte a Zafar, nadie quiere No importa Me voy a entrar, me voy a entrar No importa Oh, se jodió Senna No, 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 no ¡Oh, Dios mío! Ibarra ¿Qué? Yo, mi animación no salió, bro F***ing ulted y no salió Oh, Dios mío, ¿qué diablos? Bro, mi animación no salió, mi n***a Ya, yo estoy en la torre Empújame, empújame, empújame Empújame, 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 vamos a coger el dragón que viene en 10 segundos, bro Necesitamos este dragón Man, f***ing yo, mi animación la hizo, loco, y no lo tiró el último, loco Tira, 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 tira Yo, ¿tu viste la jugada que yo hice, loco? La jugada que tu estabas esperando que te iba a quiseria Que te iba a quiseria Que te iba a quiser, no te mover, no hizo nada, loco Yo FLASHÉ hice un STONE en dos, loco, y diablo, loco Yo me la tiré a Kalixa porque imagina, esa es la que hay que darle No, está bien Creo que yo la maté Tú la mataste, pero yo no la pude matar porque este tigre le dio una vez me agarró y me hizo toda la m***a Diablo, tío Maloma Vamos a la table o no Es el Burstamp, oh, wow No, no, que Antonio no puede coger, dale No, no, que Antonio no puede coger, dale Por aquí, loco Antony, si quieres esta tigre, ven y compártelo No, 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 yo estoy bien Llevan por aquí Llévate el lugar, Timon, yo sí, llévatelo Skana viene para acá, Skana viene para acá Oh, él no viene para acá Puede seguir empujando aquí, no mueran, no peleen Oh, Femi, quien me agarró Oh, s***, run them Just reset, reset, reset Antony está empujando Yo tengo ulti, yo no puedo empujar esto, ok No, no me salió Sigue empujando, yo no voy a back tampoco, yo tengo R De que no back Tira la tierra que tienen ahí, mira Oh, Lleona va para atrás, creo Nice Pushing on the set I might collapse From here Oh, watch out Man, Lucien got balls of steel, man I swear This Lucien has some mean fucking balls They got words here Si ustedes se quedan ahí, yo puedo matar esta tipa sola, loco Aquí a Lleona Yo no tengo flas, bro Ok, ya ellos fueron para atrás Ok, ya ellos fueron para atrás Yo She tries to do some dumb s*** Oh, is this a Fiorgan? No, pero nunca puedo tirar el W, la vaina esta, loco What the f*** He didn't die Bro I thought he woulda died with that kid too, yeah I thought he woulda died with that kid too, yeah I thought he woulda died with that kid too, yeah He don't matter if he's back That's fine, we leaving, I don't wanna be here What the f*** I thought he was the jungler Bro Let me get the gold, let me get the gold Let me get the gold, bro Oh Oh I'm trying to get my items too, man God damn We gotta go meet again, they meet again They on Baron I have a TP I have a TP I have a TP If Anthony wants to do that, let me get it again I can't go to Baron I have a Baron I can go to Baron I can go to Baron I think they're doing that s*** Oh s*** Oh, run 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 They know they don't run Oh Bro, I'm... I'm like dead here I couldn't even wow They're gonna do Baron They're gonna do it F*** I had... F***, man Do you have this, Anthony? Yo, 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 ya Let's go there Or stay here One of the two Oh my god Just run out, run out Yo, Q this guy and die Yeah, that's it, bye Dale It was nice knowing you, man That's fine, he got it Just run, just leave Diablo, what did you do, Anthony? Yo no te vi El entretenimiento Yo cogí a los dos tigres más tanques Que me cayeran atrás Y lo dejaban ellos solo Luego una me agarró Después una de los otros tigres Y también me agarró Y yo gano un chín de tiempo Diablo, hay una hue grandísima Diablo 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 Diablo, loco Pues esta gente tiene que ser mínimo pro play, loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Defensa a mí mejor Dead Toland die Si se va a morir Si se va a morir esa tower Just let her die Defensa esa tower de milen Steven, where you going bro? Run Run Sonia, do something No, you're dead anyway Deja, Andara City solo Oh my god Voy pa allá, voy pa allá Llevo a lot of time Llevo a lot of time I'm coming Ya, we got a tip in esa tower Diablo I'm gonna tip you on the tower Sigue, sigue, sigue Yo tengo flash Yo también tengo flash Yo también tengo flash Oh, nice try, Azir What the fuck was that shit? Oh my god The Trollist wall actually ended up working I cannot believe that Watch out, Skarner's on this side Diablo, David It's over here somewhere The Dragon's coming up in five Yo no sé qué fuese a mí en la loco Yo flash Shady Let's do this shit No importa si ven Si ven no lo matamos Anthony, dale la vuelta por allá atrás Día 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 Yo te dije que iba a la Yo no tenía que hacer un smite Bro ¿No es donde voy? Ya bro, hace rato yo te lo dije Nah Nicky, eso es por eso Es un poco de paviso, yo tengo otra mancha y no lo hizo El even estaba vivo Estaba todo loco y yo ni estaba vivo ¿Qué? Por eso, que tú no estás vivo, eso no es culpa mía. Ah, ok, está bien. Hay un buff libre aquí a la izquierda. Hay que controlar a la wave, hay que no poner un chingón aquí arriba. Hay que matar a ellos ya. Ahí viene Kalisto. We got a point staff after this one. Ya, yo no tengo mani grabado de escama, nigga. Ahí estoy, ahora vamos a Mambo. Lista's over here, playing with herself. Bueno, Lista's level 15. Dalosian is far. He should be here. Oh, he's far. No, a Mar. But she does have a Maul. No, no. No, no, no. No, no. She's not going to cross over here. I wouldn't be able to one shot her now that I realize. nadie tiene la vaina de quitarse los stones de tu tigre ella está jugando con fuego esa tipo ayuda a tu vaquio ases la jalo a ella, no creo que deberíamos luchar ahí ella va a tener tu reser va a ir por el puro oh my god, loco que maldito ulti va a venir que maldito barrel pegue yo ahí, loco la dos veces yo me agarré todo no vi lo que hiciste, pero sé que la llave de la lobby real quick le tuve que dar a ese ulti me con cosa loca porque no quería salir la vaina a la R otra vez yo, WTF tu vas a llevar salga aquí la patata yo digo que tenemos que volver a la vuelta creo que incluso tenemos un turret aquí sí el otro vamos a terminar el juego 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 mira el barro ahí! mira el barro ahí! mira el barro ahí! mira el barro ahí! oh my OH MY GOD LOOK! yo se iba a pasar Oh my goodness EG all around